Buenas noches gente, aquí les presento un nuevo unboxing de Yu-Gi-Oh, esta vez tenemos un super starter deck, el super deck de inicio de este año de Yu-Gi-Oh Seal, sobre la avenida de este monstruo de Tzi, Kao Tzi, que es Ho-Krei-Pi, que con la ayuda de la magia de Rako, Limit Varia Force, llega de esta forma, y vamos a ver que contiene, y que contiene dos sobrecitos especiales donde miren este monstruo y la magia, junto con otros elementos, para esta parte. Están escuchando el opening completo de Naruto Shukudin, número 13. Están escuchando el Plain Land, un poco más bonito con los fases de cada turno del jugador. Están escuchando el libro de Greg Glass, como siempre, una gran cosa, un libro de siempre. Y vamos a proceder a abrir el deck. Este, vamos a ver lo que trae el deck. Aquí varia un poco de su versión japonesa, no sé si varia tanto. A ver, cada vez los decks distintos se están poniendo cada vez mejor. A ver si el próximo año se pone un poco más mejor. Este deck lo compre en la tienda de Pablo Robles, de Silvercarts, en la base de tecnología, en el tercer truso, disfrútenlo. Hace buenas ligas, torneros y demás. Y que comentar, este, Konami prácticamente anda aventando cartas al fuera de la casa, a la exposición del pueblo. Ahorita eso lo vamos a ver, los sobres y los pesones. Pues allá afuera, este, está a punto de llover. Y aquí, dos sobres, especiales. Que dice que su vete individual no puede ser vendida, vendada. Este, igual lo que dice acá, sobre que no especifica las variantes, blablabla. La diferencia con el otro Bion Force, es que convoca el Caos Exit, no sé si igual rango o un rango mayor. Y que le roba un material Exit al monstruo Exit del oponente. Este no, este es un poco más simple. Pero se considera como un Caos Exit. Este es un poco más específico. Aquí tenemos a Miro Force, súper raro. Al alcance de toda la gente. Otra vez, no está prevido. Oh, el plomo latin, común, secreto. No sé si salió súper raro, no sé en qué otra exposición. El Crane Grane, que es el vino común. Y el Gleteman. Este es el primer paquete. Vemos el último paquete. Ahí viene Hawk Ray T. No este, Utopía, porque no tiene nada utópico. No sé por qué Konami permite estos cambios de nombre. Y censura de algunos monstruos. ¡Ay no! Se me rompió el sol. ¡Ay no! Se me rompió el sol. Y aquí está. Hawk Ray T. Ah, las espadas, las dos espadas reveladoras foleadas. Ahí salieron. El gol en ácido de común. Super limitada y ultra de la John. Son el John, no es única feliz. El Gambara Lancer. Y el Sea Weapon Clack. Bueno, eso es todo el unboxing. Suscríbanse. Esto lo voy a subir en mi primer canal. En mi primer canal de YouTube. Este que es Leonardo Shiro. Suscríbanse también en mi segundo canal. Este... Ah no. Leonardo Kuzan es mi primer canal. Leonardo Shiro es mi segundo canal. Suscríbanse a los dos. En el segundo canal estoy viendo lo que grabé en Antigravity con Fight Together. Y pues en el primer canal prácticamente unboxings de Yu-Gi-Oh! Y pues también otros unboxings. A ver cómo resulta. Cuídense. Adiós.